Este sábado la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa realizará lo que será la clausura del año 2015 del fútbol de menores en el Coliseo Arequipa, en donde se hará reconocimiento a los más destacados del año que pasó. Sí, el día sábado a las 10 de la mañana en el Coliseo Arequipa. A las 10 de la mañana vamos a hacer ya la clausura del 2015 de todo lo que concierne al fútbol de menores y del fútbol federativo que se ha realizado a nivel de todo el año del 2015. Así, dentro de esta ceremonia se otorgarán a los equipos y a los jugadores varios objetos como pelotas y chimpones, incentivando que continúen esforzándose para poder lograr algo más en este 2016, por lo que se hace la invitación correspondiente para poder asistir. Bueno, sí, en realidad vamos a entregar, incentivándose a los muchachos, en vez de trofeos vamos a entregar las pelotas, porque yo creo que las necesitan más. Y a los mejores jugadores vamos a entregar chimpones y zapatillas para incentivarlos, para que este año sigan participando y que lo hagan con más saín, con más voluntad y con más garra. En el Coliseo Arequipa el sábado, este sábado 23 a las 10 de la mañana en el Coliseo Arequipa nos va a hacer la inauguración del 22 campeonatos de fútbol de menores. Además, en este mes de mayo arrancará lo que será el torneo de fútbol de menores 2016 y la Copa Federación en sus respectivas categorías y que contará con una buena cantidad de equipos. En la segunda semana de mayo estamos iniciando ya el campeonato de 200 equipos, tenemos la participación de 17 categorías, como es de 5 años hasta los 17 años. De igual manera tenemos la federativa, que este año vamos a pasar la sub-14 y la sub-16.